Hola chicos y chicas, bienvenidos a dibujos paso a paso Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.